¡Bien! Que es nuestra madera Para siempre amigos Para siempre sentir Despierna, despierta hoy Es un buen día Despierna, despiertaokus Despertarlles día Despierta, despierta hoy, que es un buen día Despierta, despierta hoy Despierta ya, que el sol vive buen día Sal a buscar aquello que te inspira Para siempre amigos Para siempre amigos Despierta, despierta hoy Que es un buen día Despierta, despierta hoy Despierta el día Despierta, despierta hoy Que es un buen día Despierta, despierta hoy ¡Gracias! ¡Moltas gracias!